Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para iniciar este curso de Excel básico? Bienvenidos. Hay pocos participantes todavía conectados, ¿verdad? Me imagino que en los próximos van a conectar los demás. Son justo las 9 de la noche. Vamos a iniciar este curso de Excel básico. Bienvenidos y buenas noches para todos los participantes que ya están conectados. Mi nombre es Elizabeth Guillén y soy la facilitadora de este curso de Excel básico que vamos a desarrollar en los próximos 16 días, ¿verdad? Vamos a dar inicio. Por ser este el primer día, pues le voy a dar algunas de las instrucciones, ¿verdad? Que es importante tener clara desde este día que iniciamos este curso. Aún hay pocos participantes, pero igual, ¿verdad? Vamos a comenzar. Wendy, no sé si nos está dando el like de bienvenidos o desea comentar algo. No, solo saludando. Muy bien, gracias, Wendy. Si en algún momento alguien tiene alguna duda o desea preguntar algo, lo puede hacer, ¿verdad? Activando su micrófono o por acá escribiendo en el chat, que ya lo habilité para que por acá vayamos viendo lo que son los mensajes, ¿verdad? Quiero ver, es tanta información, me quiero organizar. Quiero decirles que durante este curso vengo trabajando con un grupo también de 8 a 9 de la noche. Se los comento, por si en algún momento ustedes ya están aquí conectados y ven que es las 9 y 1, las 9 y 2, y yo aún no me conecto, no es que se me haya olvidado, no es que quiera entrar tarde a la clase, sino que simplemente pues tengo que, así como darle las buenas noches a un grupo y luego cerrar sesión y iniciar con ustedes, ¿verdad? Entonces en algún momento me puedo retrasar, aunque trataré de que eso no suceda, pero si en el caso me sucede, pues espero su comprensión y pues aquí a las 10 de la noche si ya termino, ahí ya nos podemos alargar 2, 3 minutos más, ¿verdad? No hay ningún problema. Buenas noches, Jansi. Buenas noches, Carlos. Y buenas noches para los 13 participantes que ya están conectados. Es un gusto para mí iniciar este día, este curso de Excel básico con ustedes. Entonces, algunas de las indicaciones son, ¿verdad?, que ustedes se deben de conectar con su nombre completo porque estas clases son monitoreadas por INSAFOR, y ustedes ya saben de que estos cursos son patrocinados por INSAFOR, ¿verdad? Por lo tanto, ellos están muy pendientes y pues en cualquier momento ellos están monitoreando, ¿verdad? La asistencia a estos cursos pues es obligatoria, asistencia en el sentido de que tienen que conectarse, ¿verdad? Usted no puede decir, ay, quizás lunes sí, quizás miércoles no, el martes quizás no, ¿verdad? No, es obligación que usted se conecte, ¿verdad?, para que usted cumpla también con la asistencia que se debe de tener. Asistencia yo en la clase no le voy a pasar. Eso lo hace el personal de inglés corporativo, ¿verdad?, en cualquier momento. Cuando usted por A o B razón no vaya a poder conectarse, escríbales en el grupo o escríbales de manera personal. Ya ustedes saben que todos los que estamos en este curso, ¿verdad?, aún los que no están conectados ahorita, tienen que estar en el grupo de WhatsApp. Tenemos el grupo en donde le van a estar enviando toda la información. Ahí está esa persona que se llama Andy Ramos, que es el encargado. Si usted tiene problemas con un acceso, no me vaya a escribir a mí, mire, no puedo entrar a la plataforma, porque hay una persona encargada que es la que maneja toda su información, ¿verdad? Entonces, esta persona se llama Andy Ramos y por ahí, pues, nos va a estar enviando información a lo largo del desarrollo de este curso y ellos son los que tienen los accesos. Él nos comentaba en este mensaje que envió ahora en la tarde a las 5 de la noche que le pueden escribir de manera personal o que le pueden llamar. Dice comentarles que su asistencia a las clases es obligatoria. Su conexión a clases estará siendo auditada cada día por el INSAFOR, por lo tanto, se le solicita conectarse con su nombre completo según DUI. La plataforma está en las secciones que corresponden para cada semana y ya vamos a estar hablando de los avances que debemos de tener. Enviaron el acceso para la clase, ¿verdad? Cada uno de ustedes en su correo con el cual se inscribió tiene que haber recibido el acceso para la plataforma, el acceso para unirse al grupo de WhatsApp, el acceso para estas videoconferencias y el link para poder ver las clases grabadas. Estas clases son grabadas desde el momento que yo entro. La clase se comienza a grabar, ¿verdad? Son grabadas todos los días y posteriormente son subidas a YouTube en el canal de inglés corporativo. Entonces, todo eso usted lo tiene que tener. Si alguien no lo tiene, puede pedirlo ahí en el grupo de WhatsApp, que por ahí se lo podemos reenviar. Si alguien no ha podido entrar a la plataforma, debe de escribirle a esta persona, a Andy, y decirle cuál es el problema que usted tiene en la plataforma, porque en la plataforma se encuentran las plantillas de trabajo y los laboratorios que usted tiene que resolver. Para aprobar el curso, no solo tiene que conectarse, sino que tiene que ir resolviendo laboratorios que son más que fáciles, ¿verdad? Y además que usted tiene la opción de poderlos enviar varias veces. Aquí le ayudamos a los participantes a más no poder, ¿verdad? Porque tener la oportunidad de reenviar un laboratorio, eso es ayudarles al más no poder, ¿verdad? Estos laboratorios deben desarrollarse cada semana. Usted puede adelantar, decir, esta semana yo voy a hacer los de la primera y la segunda semana y estamos bien. Lo que usted no puede hacer, porque le van a comenzar a escribir con nombre y apellido, mandan un listado en el grupo, y ahí aparecen todos los que no han desarrollado los laboratorios. Entonces, no permita, ¿verdad? Que usted aparecer en ese listado o que le estén diciendo usted no ha desarrollado, no va al día con la nota, con las secciones, aún no ha desarrollado laboratorios. Si es parte del trabajo en estos cursos, pues entonces hay que ir cumpliendo con ellos. Otro de los puntos importantes es que durante la clase se les pide a todos los participantes que tengan su micrófono cerrado. ¿Para qué? Para que evitemos interferencia, ¿verdad? A veces, si a usted se le activa el micrófono sin querer, pues yo inmediatamente, ¿verdad? Abro y se lo cierro. Y pedirle, pues, de favor que no se vaya a molestar, ¿verdad? Porque lo hago para evitar interferencias. Ahora bien, si usted va a preguntar algo y no lo quiere hacer a través del chat, sino que usted quiere directamente hablarlo, ¿verdad? Entonces, con todo gusto. En el momento que sea, usted, yo escucho, yo en ese momento me detengo, ¿verdad? Y lo escucho. Pero de lo contrario, pues, solo para estar en la clase, mantengámoslo cerradito para que evitemos tener algún tipo de interferencias. Le voy a compartir la pantalla para que vayamos a dar un vistazo de cómo es la plataforma de inglés corporativo que es en la cual vamos a estar trabajando. El acceso para esta plataforma se lo tienen que enviar a su correo, ¿verdad? Y también le enviaron un tutorial de cómo va a ser para entrar ya que entran y les da como un mensaje de error y luego se los reenvían y ya ahí les cae el acceso en el correo. Y la clave, pues, para todos es 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y el usuario es el correo electrónico con el cual usted se registró en el curso. Entonces, entramos por acá a la plataforma de inglés corporativo y acá tenemos las cuatro secciones del curso. Cada sección la vamos a desarrollar en cada semana. Las semanas de clases son de lunes a jueves. Los viernes no tenemos clase, ¿verdad? Y revisando las fechas en las que está programada este curso no nos caen a sueto, así es que no hay descanso para decir, ah, tal martes o tal jueves no va a haber clase. Pues siempre vamos a tener clase, ¿verdad? La primera sección tenemos los conceptos básicos y el entorno de trabajo de Excel. La segunda sección, que sería la segunda semana, vamos a trabajar con lo que son las referencias, formatos condicionales y funciones básicas. La tercera sección va a ser la manipulación y bases de datos en Excel. Y la cuarta sección, pues, son las tablas y los gráficos básicos de Excel. Entonces, vamos a entrar a lo que es la primera sección o primera semana de trabajo. Nos va a... Hola. Justo a eso me refería. Mire, Rafael, le voy a silenciar su micrófono, Rafael, porque creo que fue el que se le activó el audio y escuchamos por ahí un sonido. Justo a esas interferencias me refería, ¿verdad? Que debemos de tener cuidado que no se nos active y más sobre todo si tenemos, pues, voy así bastante fuerte, sonidos bastante fuertes cerca de donde estamos. Entramos entonces a esta parte, ¿verdad? Que es la primera sección y por acá tenemos lo que son los temas, los videos de la clase y los laboratorios. Este primer ícono en forma de librito, en él vamos a encontrar la información del tema. Miren. Todo lo que vamos a... los conceptos básicos con los que iniciamos este día. Posteriormente tenemos el ícono del video de la clase. Cada clase contiene un video y al desplazarnos un poco más abajo de donde se encuentra el video, vamos a encontrar la plantilla de trabajo de cada clase. Si usted va a estar a lo largo del curso trabajando en su equipo, ¿verdad? A la par mía, porque hay muchos participantes que yo sé que le gusta ir realizando las prácticas a la par de los instructores, pues, entonces, descarga su plantilla, ¿verdad? La abre en su equipo. Ojo, para esto usted debe de tener en su equipo donde lo va a tener, donde lo va a trabajar el programa de Office, específicamente el programa de Excel, ¿verdad? Le aclaro esto porque muchas veces hay participantes que nos dicen, mire, yo no tengo ese programa, ¿cómo lo puedo hacer? Y ustedes no se lo comparten. Usted ya sabe que ya la instalación de programas, pues, ya es algo muy aparte, ¿verdad? No es algo a lo que nos dediquemos y no es algo que vamos a ver en el curso. Nosotros simplemente le compartimos la plantilla de trabajo, pero como le digo, pues, para usted poderlos trabajar, tiene que tener el programa de Excel en su equipo o donde usted lo va a trabajar. De lo contrario, no lo va a poder abrir, ¿verdad? Pero ahora, pues, hay muchas opciones como trabajarlo en línea y todo eso, ¿verdad? Entonces, es de buscarle por ahí un poquito resolver eso. Acá dice, en el siguiente enlace encontrarás el archivo de Excel que te servirá para tus prácticas de la sección 1. Descárgalo y ábrelo con Microsoft Excel para que puedas resolverlo. Yo ya lo tengo siempre en la clase, yo ya lo tengo abierto, miren, ya lo tengo, ya lo descargo por cuestión de tiempo, ¿verdad? Lo descargo y por acá lo tengo. Esta es la plantilla que tienen las hojas de ingreso de datos, navegación y selección que vamos a trabajar mañana, formatos personalizados que es el miércoles y portapapeles que es el tema del día jueves. Esto no significa que yo mañana no voy a venir y entrar al video del día de mañana. Miren, aquí tenemos ya el tema de mañana que es la navegación y desplazamiento, ¿verdad? Y también tenemos lo que es el video, perdón, el video de la clase del día de mañana y aquí tengo el acceso para la plantilla de mañana. si es la misma y ya la tengo pues entonces no la descargo pero si no es la misma pues entonces sí necesito, ¿verdad? Descargarla. Entonces, tres íconos vamos a encontrar en esta cinta donde está desarrollado cada sección de trabajo. La información del tema, el video y los laboratorios. Los laboratorios por lo general tenemos tres a la semana. Usted puede decidir cuándo hacerlo. puede hacer los lunes, martes y miércoles o martes, miércoles y jueves o puede ir viendo la información que contiene cada uno de ellos e irlos resolviendo. Solo son cuatro preguntas cortas de selección múltiple. Una vez que ya las ha seleccionado se va a activar este botón que es de enviar. Entonces usted lo envía, ¿verdad? Y posteriormente pues va desarrollándolos cada semana. Le comentaba, ¿verdad? Que el objetivo acá es ayudarle a los participantes lo más que se pueda. Se viene usted a la pestaña progreso en la cual aparece la información de cómo van sus notas. ¿Por qué es importante estar viendo el progreso? Porque usted acá puede determinar, ¿verdad? Cuando usted allá le da a enviar ya va a ir aquí completándose cada semana. Miren, esto aquí se van surtiendo barras, ¿verdad? Esto es como un gráfico de barras, perdón, un gráfico de columnas y acá usted va a ir completando. ¿Cuánto es el requisito para aprobar el curso y que le den su diploma? El 80%. Estos cursos, ¿verdad? Cuando uno se inscribe a estos cursos en línea, pues el diploma también se lo van a dar en línea, ¿verdad? Ya sea que se lo agreguen por acá en su usuario en la plataforma o ya sea que se lo envíen a su correo. Entonces, hay que aprobar más del 80%. Por acá tenemos la primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, el promedio, el examen final y su porcentaje, ¿verdad? Si está en cada semana va completando el 100%, pues entonces no hay ningún problema. Aquí está indicado los porcentajes de cada semana. Miren, 0 de 33, 0 de 33, ¿cuánto vale cada uno de los laboratorios? Por eso le digo que tienen 3, el examen final y en la segunda semana vamos a encontrar el examen de medio curso. Jueves terminamos la segunda semana, el examen de medio curso se realiza el día miércoles. Hay laboratorios como el de medio curso y el examen final pues que nos lo solicitan se lo resolvamos antes, ¿verdad? Entonces vamos a ir cumpliendo todos esos requisitos. No sé si hay dudas, preguntas o comentarios con toda esta información. Si algo no le quedó claro, si un acceso a usted no se lo hace en llegar todavía, pues entonces es el momento, ¿verdad? Para que estemos por ahí al tanto y pues vayamos aclarando todas las dudas que necesitamos. ¿Todo bien hasta ahorita con toda la información que les he vendado? Sí. Gracias. ¿Los demás? ¿Todo claro? Muy bien, Claudia y por ahí la otra persona también que estaba opinando, ¿verdad? Vamos a ver todo claro dice Roxana. Vamos a ver, fíjense que por aquí en el grupo de WhatsApp Wendy también dice todo bien, Carlos Quevedo todo bien, excelente. aún hay pocos, no sé de cuántos participantes es el grupo, les soy sincera, yo no tengo, muy bien, Rafael, gracias, yo no tengo la información de cuántos participantes hay en el grupo, pero en el curso, pero en el grupo hay 38 participantes y quizás somos algunos ocho de personal de inglés corporativo, entonces me imagino que es de 30 y aún hay pocos participantes conectados, pero por acá veo que Nelson dice que tiene problemas con el enlace y Camilo Hernández también dice que tiene problemas con el enlace que no puede ingresar, siempre hay participantes que tienen ahí un poquito de problemas con los enlaces y que a veces pues les cuesta ingresar, ¿está? Buenas noches, todo bien, dice María Elena, muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces, pues esperemos que estos participantes puedan conectarse en lo que resta de la clase y los demás, porque como les digo, yo esperaría que este grupo sea como de 30 participantes, pero siempre hay gente que se inscribe a los cursos y a la hora de la hora ya no se vuelve a conectar, no vuelve a aparecer, ¿verdad? además siempre hay personas que tienen inconvenientes con la energía eléctrica, con el servicio de internet, ya sabemos que aquí pues una media tormenta nos corta el servicio de internet, entonces comentarle, ¿verdad? que cuando usted tenga problemas así, lo reporte ahí en el grupo o se lo reporte a la persona encargada del grupo Andy Ramos para que ellos estén al tanto, ¿verdad? de por qué usted no se ha podido conectar porque como le digo, todo esto lo están monitoreando, ¿verdad? y no vaya usted a aparecer a los 10 días y diciendo es que no me conectaba porque está de enfermo, ¿verdad? le comento porque a lo largo del desarrollo de los cursos pues uno escucha todo eso, ¿verdad? gente que porque después del examen de medio curso mandan el listado ahí en el grupo de las personas que van retrasadas con el desarrollo de los laboratorios ya sea la primera, la segunda semana o el laboratorio de medio curso entonces aparece gente diciendo que ha estado hospitalizada desde hace 8 días pero nunca reportó que no se conectaba porque no se conectaba y porque ha estado se ha retrasado, ¿verdad? entonces hay que hay que reportar cualquier inconveniente por el cual usted no va no puede ir avanzando y no puede conectarse a la clase, ¿verdad? sobre todo porque más adelante a lo mejor usted desea continuar con estos cursos ¿verdad? después está el curso de Excel intermedio posteriormente está el avanzado y pues en este muchas veces cuando las personas no terminan los cursos no trabajan pues no se les da prioridad a la hora de hacer la inscripción ¿verdad? entonces es importante cumplir con todos los requisitos comenzamos comenzamos entonces con la clase entramos a la primera semana ¿verdad? aquí tenemos lo que es aquí me he quedado en el laboratorio le hacemos click al librito y aquí encontramos toda la información de los conceptos básicos de Excel que es con lo que vamos a comenzar posteriormente vamos a ver el video siempre vamos a ver el video de la clase con la información que se tiene ¿verdad? y después continuamos trabajando el objetivo de la lección es lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y manejo de la hoja de cálculo que es Excel dice que es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft corporación se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que forma parte del paquete de programas de Office y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos cuando entramos al programa ¿verdad? creo que es mejor verlo así cuando entramos al programa acá entramos al programa ¿verdad? así es como vamos a encontrar la ventana de Excel y con todos sus elementos dice que es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas gráficos y lenguajes de programación dentro de de cada hoja de cálculo pues vamos a identificar los conceptos de celda rango celda activa y rango activo una celda es esto una celda es cada una de estos pequeños rectángulos ¿verdad? que se encuentran en la hoja de cálculo ¿qué son las celdas? las celdas es la intersección entre filas y columnas y son las que se utilizan dentro del programa para ingresar datos ¿verdad? ¿qué tipo de datos podemos ingresar? ya lo vamos a ver en el video el rango un rango de celdas es cuando yo selecciono ¿verdad? vengo y selecciono esto ya no es una celda sino que esto ya es un rango de celda que se identifican como por la primera celda que incluye esta selección por ejemplo esta es la celda C5 pero si yo tengo seleccionado este rango de celda ¿verdad? inicia desde la C4 entonces tenemos que ir identificando también acá lo que es el nombre de las celdas porque cada una de estas celdas tiene un nombre y ese nombre está formado por el nombre de la columna y el nombre de la fila continuamos aquí tenemos tenemos entonces el concepto de rango dice que es el conjunto de celdas adyacentes y estas pueden ser filas columnas o combinación de ellas ojo un rango de celdas adyacentes significa que están a la par ¿verdad? que son las celdas que están unidas tanto en las columnas como en las filas entonces esto pasa a ser un rango activo la celda seleccionada se le llama celda activa y cuando tengo la selección esto pasa a ser un rango activo los conceptos de fila y columna tenemos que identificar dentro de la ventana de excel cuáles son las columnas y cuáles son las filas las columnas están identificadas por las letras del alfabeto y las filas pues están identificadas por los números comenzando desde el 1 en adelante dice que las filas están ordenadas de arriba hacia abajo aunque su posición es horizontal y su primera fila tiene los números correlativos del 1 en adelante ¿cuántas filas tenemos en una hoja de cálculo? 1.048.576 aunque este número no es fijo porque nosotros podemos insertar y eliminar entonces ahí va a variar pero es como un estándar columnas están ordenadas de izquierda a derecha y la primera tiene las letras que van de la A hasta la XFD haciendo un total de 16.384 columnas igual que con las filas podemos insertar y eliminar y entonces este número podría variar esta es la descripción de la ventana de Excel pero mejor se lo voy a hacer acá acá creo que lo podemos ver mucho mejor vamos a ver comenzamos con la parte de arriba entramos al programa y aquí tenemos los botones de control para cerrar restaurar y minimizar posteriormente acá tenemos el nombre del programa que en este caso es Excel y aquí viene la descripción del nombre de la plantilla o del libro abierto un libro abierto nuevo se llama libro 1 este es el nombre predeterminado este como ya lo descargamos de la de la plataforma de inglés corporativo pues entonces viene con este nombre porque un nuevo libro viene con el nombre del libro 1 y si usted posteriormente abre otro pues se va a aparecer con el nombre del libro 2 hasta que usted lo guarde y le asigne un número por acá tenemos la barra de herramientas de acceso rápido es una pequeña barra en la cual colocamos o activamos o desactivamos lo que son pequeños íconos que nosotros utilizamos como más a menudo por ejemplo en este tengo acá el ícono de vamos a ver este de formulario este no debe de estar aquí lo voy a eliminar aquí tengo el ícono de guardar el ícono de deshacer rehacer y el de vista previa esto es cuestión de personalizar cada quien ¿verdad? los íconos que utiliza aquí está los que podemos agregar y por acá pues tenemos más comandos que podemos ir a personalizar ¿verdad? luego tenemos la cinta de opciones o banda también se le llama ¿verdad? en la cual tenemos las pestañas la pestaña archivo que nos saca hasta esta opción a donde podemos guardar ¿verdad? imprimir ver las plantillas estas son las plantillas del programa y estos son aquí tengo todos los accesos al archivo que he descargado ¿verdad? aquí le muestra los archivos que usted tiene abiertos recientemente posteriormente tenemos la pestaña inicio que es como la predeterminada cuando abrimos el programa insertar disposición de página fórmula datos revisar vista programador ayuda y acá ¿qué desea hacer? porque también es otra forma de buscar ayuda en cada pestaña se encuentran íconos o cuadros de diálogos por ejemplo los que tienen estas flechitas tienen cuadros de diálogos que se pueden abrir a través de esta pequeña flechita de iniciador de cuadros de diálogos ¿verdad? aquí abrimos abrimos esta que es el cuadro de diálogo de formato de celdas ¿verdad? por acá abre vamos a ver de alineación esta nos abre el mismo formato de celdas pero en la pestaña alineación esta nos va a abrir el mismo formato de celdas pero en la pestaña de fuente ¿verdad? ¿qué encontramos en estos cuadros de diálogo? parte de la información que encontramos en estos íconos pero un poco más entonces esta es una forma de cómo los podemos abrir posteriormente tenemos acá lo que es el cuadro de nombres en el cual nos muestra lo que es el nombre de la celda que tenemos seleccionada 7 K9 L18 y así sucesivamente ¿verdad? este cuadro de nombre no solo tiene esa función también lo utilizamos para desplazarnos de manera rápida dentro de la celda se recuerda que tiene un millón vamos a ver un millón de filas y 16 mil columnas entonces mañana vamos a trabajar con los desplazamientos rápidos pero ahorita veamos esto miren una forma de irse por ejemplo a la P mil vamos a ver me faltó un cerito mire P mil enter presionamos la tecla enter y aquí estoy columna P fila mil ¿verdad? esta es una manera de desplazarse rápido dentro de la hoja de cálculo sin tener que estar utilizando lo que es la barra de lo que es su mouse ¿verdad? con el scroll o acá con lo que es la barra de desplazamiento igual ¿verdad? si andamos allá por la P mil y queremos irnos al inicio pues entonces el inicio es la A1 y con esto ya estamos acá de nuevo en el inicio de nuestra hoja de cálculo en esta parte de acá perdón me salté esta esta es la barra de fórmulas en Excel esta barra es propia del programa de Excel ya que en ella se muestra lo que es el contenido de las celdas el contenido de las celdas si es números si es texto pero cuando usted ya utiliza una fórmula o una función vamos a ver B5 más C5 estamos haciendo una suma entonces ya en la barra de fórmulas no se muestra el contenido de la celda porque el contenido de la celda en este caso es el número 20 lo que la barra de fórmulas le va a mostrar es la fórmula o función que usted ha utilizado para obtener ese resultado entonces esta barra es muy importante dentro del programa ya que esta es su verdadera función analizar los argumentos de las fórmulas muchas veces pues son fórmulas un poquito largas cuando ya se trabaja en un nivel intermedio y avanzado y tienen algún error y aquí en la celda a lo mejor no le muestra todo o no tiene el espacio suficiente para analizarla entonces acá se utiliza esta barra de fórmulas para modificarlas analizarlas y hacerle las debidas correcciones por acá tenemos lo que son los indicadores de las columnas verdad no es lo mismo decir voy a seleccionar la columna f si usted la selecciona desde acá usted ha seleccionado la celda f1 hasta la celda f23 no ha seleccionado la columna f las columnas se seleccionan colocando el puntero del mouse dentro de sus indicadores cuando el puntero del mouse se convierte en esta flechita señalando hacia abajo ahí yo ya tengo seleccionada lo que es la columna perdón y entonces yo puedo seleccionarlas para hacer aplicar cualquier formato dentro de ellas cambiar su ancho y todo eso verdad igual si yo quiero cambiar de manera rápida el ancho de las columnas verdad no me voy a colocar acá en una celda sino que tengo que colocarme en esta línea divisora mire como cambia el puntero del mouse a esa flecha verdad y en ese momento yo puedo arrastrar la columna para hacerla ancha o para hacerla un poco más angosta pero siempre trabajando con lo que son los indicadores lo que son los encabezados y de la misma manera trabajamos las filas fíjense que en el caso de las filas casi no se acostumbra hacerlas un poco más altas porque basta con que usted haga más grande la fuente que tiene colocada dentro de ella y la fila va a cambiar su alto de manera predeterminada mire como la letra en verdad es mucho más grande entonces se cambia el alto de esa fila igual si usted quiere seleccionar filas para realizar cualquier ejercicio verdad formato con ella selecciona desde el indicador porque aquí únicamente tengo seleccionada la columna a la celda a cuatro entonces debe de introducir el puntero del mouse verdad dentro del indicador y cuando ya cambió a esa flechita que señala hacia la derecha presiona el botón izquierdo y comienza a seleccionar las filas que desea aplicarles algún formato posteriormente acá tenemos pues todo lo que son las las celdas verdad de la cuadrícula de la hoja de cálculo y en la parte de abajo acá tenemos vamos a ver voy a comenzar con esta parte por acá tenemos el zoom para la vista verdad de la ventana y por acá tengo tres íconos en los cuales cambiamos lo que es la vista de la hoja de cálculo la manera predeterminada en la que trabajamos es en la vista normal que es acá donde tenemos el acceso a la cuadrícula pero en esta cuadrícula nosotros no sabemos hasta dónde llega una una página verdad entonces cuando las personas trabajan documentos en excel principalmente que se van a mandar a imprimir es importante identificar hasta dónde llega una página establecer los márgenes muchos de los usuarios de excel vienen y llenan todo con información y cuando ya van a imprimir se dan cuenta que tienen dos tres cuatro cinco seis hojas verdad porque ellos piensan que todo esto es una página que se va a mandar imprimir y que todo le va a salir verdad entonces no es así entonces aquí tenemos estas vistas en las cuales podemos apreciar verdad hasta la quiero ver aquí tengo únicamente una página dice vamos a verlo bien acá mire de la columna a la columna f esta sería una hoja acá ya tengo otra hoja de la columna g en adelante yo ya tengo otra página verdad otra página cuando lo mande a imprimir hasta donde llega una página en cuestión de filas hasta la cuarenta y seis porque de manera predeterminada cuando nosotros comenzamos a trabajar una hoja de cálculo en excel recuerde que las páginas están en posición vertical mire esto que está señalado marcado de color gris me indica que la página acá está configurada a vertical de manera predeterminada entonces si usted dice yo necesito más el ancho de la página la voy a cambiar a posición horizontal y con eso ya logramos agregar un poco más de columnas a la hoja verdad ya ampliamos acá hasta la columna h y a partir de la columna y yo ya tengo que saber que esa sería ya otra página en la cual va a salir la información si yo la mando a imprimir pero como cambié la posición de la página ya no llego hasta la cuarenta y tanto que llegaba sino que ahora en cuestión de filas me va a llegar hasta la número treinta y cuatro una vez que nosotros hemos ingresado a estos íconos cuando nosotros ya de nuevo activemos la vista normal le va a perdón le va a aparecer esta línea punteada en la cual le indica hasta dónde llega una página si usted ya comienza a introducir información acá usted tiene que estar consciente que esto le va a salir en la página número dos a dónde puedo comprobar todo esto en este ícono que se llama vista previa de impresión mire aquí me va a decir voy a mover esto por acá aquí me tiene que decir aquí estoy en la página uno y acá me desplazo a saber la información que tengo en la página dos entonces tenemos que tener esto bien en cuenta cuando trabajamos documentos en Excel y sobre todo pues son documentos que se mandan a imprimir para evitar eso de que ya a la hora de imprimir acá sale una parte y por acá en otra hoja sale la demás información esta otra parte de acá aquí tenemos la barra de desplazamiento aquí la tenemos en vertical aquí la tenemos en horizontal aquí tenemos el ícono para agregar hojas nuevas de cálculo cuando usted abre un nuevo libro aparece una hoja de cálculo y esa el nombre predeterminado es hoja uno y posteriormente usted va agregando hoja dos hoja tres cuántas hojas yo puedo tener en un libro 255 hojas puede tener mire aquí solo le apretamos le vamos haciendo clic a este ícono y ahí se van agregando el montón de hojas de cálculo por aquí van a estar aquí hasta allá mire hoja dos hoja tres hoja cuatro porque las que ya tenía mire ya llevo 15 más las cuatro que ya estaban cuántas estaban una dos tres cuatro entonces ya tengo veinte verdad cuando ya tenemos un poquito más de hojas de cálculo ya no se logran visualizar acá entonces tenemos que utilizar acá los botones para desplazarnos dentro de las hojas verdad y poder tener acceso a ellas porque se van ocultando en esta barra de etiquetas esta es la barra de etiquetas y acá pues podemos ver las hojas verdad que podemos trabajar con las hojas las hojas si usted no desea desplazarse con ellas con el mouse es de las personas que trabajan mucho más con los accesos del teclado pues entonces usted puede desplazarse con ellas con lo que es la tecla control y en su teclado pues las teclas ABPAC y REPPAC que son para avanzar y retroceder página verdad ahora si usted tiene una laptop tiene que desactivar vamos a ver su teclado numérico mire para que le funcionen esas teclas verdad ya que las teclas REPAC y ABPAC pues se encuentran en el área del teclado numérico y entonces hay que desactivar esa área del teclado para que nos podamos desplazar esas ya son combinaciones de teclas que también pues nos sirven para desplazarnos verdad las hojas para trabajar con lo que son las hojas de cálculo de un libro lo que tenemos que hacer es hacer el clic derecho sobre ellas para abrir este menú contextual en el cual se encuentran las opciones para insertar pues para insertar una hoja nueva para eliminar si eliminamos una hoja se va toda la información verdad también tenemos acá la opción para cambiar nombre se recomienda pues que cada hoja se vaya llamando o se nombre con lo que es la información que ella tiene así como en esta plantilla que tenemos para trabajar esta día que dice ingreso de datos la navegación y selección que son los temas posteriores para el día de esta para la semana de clase verdad aquí igual mañana vamos a descargar la plantilla para esta clase no nos vamos a quedar con esta misma entonces así se van nombrando igual acá tenemos la opción para mover o copiar verdad si la queremos mover aunque la forma más fácil de moverlas pues hacerles un clic izquierdo se asegura que ella tiene la hojita agarrada y la arrastra y la suelta donde usted quiere esta es la manera como más rápida de moverlas pero también puede hacerlo a través de la opción de mover o copiar pero esta se utiliza para algo más que es sacar una hoja de un libro y enviarla a otro libro o mandarla a un libro nuevo tenemos para la protección verdad que son temas que ya un poquito más avanzados que se ven en en excel intermedio tenemos para aplicarle color hay muchas personas que le gusta personalizar sus libros de trabajo verdad entonces pueden aplicarles color y si desea aplicarle un color a todas también tenemos lo que es la opción de seleccionar todas las hojas aquí están todas las hojas seleccionadas y le puede venir a aplicar un color vamos a ver aquí tienen ya quitó la selección todas tienen las hojas ya el color negro verdad pues y la letra se ha cambiado automáticamente a color blanco para que las podamos identificar que más podemos hacer con las hojas pues eliminarlas verdad y ocultarlas vamos a ver por aquí este formato personalizado miren lo voy a ocultar las hojas que no están visibles pues es mucho más fácil proteger su información ya que no están ahí a la mano entonces a lo mejor no se no las abren entonces usted tiene información importante en algunas hojas y es un libro compartido una manera no tan avanzada pues sería de ocultar las hojas perdón para evitar que abran y vean su información una vez que ya usted la desea mostrar en cualquiera de las hojas que están disponibles usted viene y de nuevo hace el clic derecho y ahora tenemos activa la opción de mostrar en este pequeño cuadro vamos a encontrar los nombres de las hojas que están ocultas la seleccionamos y aquí está ya la hoja navegación y selección pero también tenía otra oculta de nuevo voy a mostrar aquí están formatos personalizados y ahora que ya no tengo hojas ocultas mire la opción de mostrar está desactivada entonces estos son todo verdad lo que conforma la hoja de cálculo vamos a ver qué más me ha quedado por aquí los botones de desplazamiento la pestaña de hojas la barra los la barra de estado que también en el caso de excel muestra información bastante importante vamos a ver si la tengo por acá la barra de estado muchas veces no la tenemos activa dice personalizar la barra de estado acá nosotros podemos decidir qué es lo que podemos lo que queremos que se muestre en la barra de estado miren todas estas son las opciones a veces ahí nos indica el total de celdas que tienen información y es porque tienen activas estas estas opciones acá dice personalizar la barra de estado en este caso verdad ya están aquí estos botones porque estos no pertenecen a esta barra sino que están en todas estas opciones de la barra de estado vamos a ver quiero ir a los formatos personalizados vamos a ver acceso a todo acá está miren dice me está tirando un promedio un recuento de 10 una suma verdad entonces toda esta información nosotros podemos decidir si se muestra o no en la barra de estado acceso dice bloquear o desbloquear verdad y por ahí también tendríamos que ver toda la configuración de ellas para ver que más información importante nos muestra porque muchas veces cuando seleccionamos la celda verdad aquí está si tenemos activo el recuento él me indique que ahí tengo yo 10 celdas con contenido esas 10 celdas que yo tengo esas celdas que yo tengo seleccionada me está indicando que son 10 y la sumatoria de ellas y de una vez él saca un promedio verdad entonces en algunos programas no es muy importante la barra de estado pero por lo menos dentro de Excel sí que más tenemos el ingreso de datos acá lo tenemos y eso está en parte de el video que vamos a ver ahorita vamos a ver este video y posteriormente pues si hay dudas preguntas o comentarios los hacemos después bienvenido a tu clase de Excel principiante soy tu docente Salvador Cordón quien te guiará en el aprendizaje de este curso este día vamos a trabajar con Excel Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft Corp se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de Office y nos ayuda a trabajar con datos numéricos les presento en este momento la hoja de cálculo hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos el nombre predeterminado de Excel es libro 1 así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo cada libro se puede dividir en hojas la cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora aquí en la parte superior tenemos las pestañas que son cada una de las herramientas que podemos utilizar en Excel cada una de ellas aloja grupos de trabajo como por ejemplo en inicio el grupo de trabajo porta papeles fuente alineación entre otras fuente por ejemplo nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo veamos voy a ingresar por ejemplo mi nombre he ingresado directamente un texto a una celda las celdas que están referenciadas por filas y columnas las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la A a la Z volviendo al grupo de trabajo fuente podemos mejorar o modificar mencionábamos nuestro texto como por ejemplo colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda así como también el tamaño de la misma en este caso podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda para ello también podemos modificar las dimensiones de nuestra celda de nuestras filas o de nuestras columnas en todo caso en la de la columna podemos dirigirnos en esta parte y cuando tengamos nuestro cursor con esta forma damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda a la celda podemos escribirle también números o la combinación de números y texto dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos por ejemplo en esta parte escrito un número 29 este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida por ejemplo contabilidad numérico únicamente general para no colocarle ningún decimal podemos ver también que podemos introducirle fechas entre otros en este caso las fechas lleva un formato especial por ejemplo si ponemos 1 de enero del 2018 por ejemplo observemos que cuenta con un formato especial y que también podemos modificarlo por ejemplo en esta parte la fecha larga que nos va a mostrar qué día fue de la semana el día primero de enero del 2018 este día aprendimos algunos conceptos básicos de Excel aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo y también a hacer modificaciones en ellos como por ejemplo a modificar la fuente a modificar el formato y también algunos formatos numéricos te agradezco la participación a la clase y te veo en el próximo video muy bien ahí teníamos el video de la clase verdad en cada clase cada está el tema y está el video entonces cada día a cualquier hora de la clase pues lo vamos a ver ya que siempre tiene información importante acerca del tema a veces información que yo ya les compartí y a veces pues otra información estaba viendo por ahí en el grupo y hay alrededor de cuatro participantes que comentan que no se han podido conectar unos quizás de internet y otros como que no han hecho bien el proceso de conectarse y por eso pues no pudieron esta clase estar conectados algún problema han tenido porque el enlace que les compartieron pues ese es verdad se han conectado quizás en el alrededor de uno veintitrés veinticuatro participantes ahorita solo hay veinte conectados este no sé verdad como les mencionaba de cuánto es el grupo porque yo no tengo acceso a toda esa información pero si veintidós veintitrés digamos que veintidós participantes se hayan podido conectar este día es que el enlace estaba bueno verdad ese es pero a veces pues hay gente que sí que le cuesta un poquito verdad con todo esto de la tecnología entrar a veces hay participantes que aún no tienen zoom instalado y ya pues a última hora ya se ponen a hacer todo eso entonces tienen dificultades pero esperemos pues que el día de mañana puedan conectarse verdad o que puedan ver el video de la clase para que tengan toda la información de la que hemos hablado ahora muy bien entonces en el video de la clase ahí veíamos verdad que se habla de la introducción de datos a las celdas que es algo bien importante ya que dentro de las celdas podemos introducir cualquier tipo de información como lo es texto si nosotros ingresamos texto automáticamente verdad se va el texto queda alineado dentro de las celdas a lo que es el lado izquierdo y si nosotros introducimos datos numéricos estos van a ir alineados a la derecha nosotros podemos hacer lo que él decía aquí como por ejemplo introducir en una celda lo que es texto y números si lo podemos hacer pero no es algo que se recomienda cuando trabajamos en excel ya que si usted a estos datos numéricos posteriormente les quiere sacar un determinado una determinada acción con una fórmula o con una función pues esto nos genera interferencia verdad entonces si lo puede hacer siempre y cuando no sean datos que usted más adelante va a necesitar trabajar lo ideal en excel es colocarlo de esta manera y no perdón se me fue aquí también y no de esta forma ya que como le digo si este número usted más adelante necesita sacarle un recuento sacarle un promedio sacarle una suma sacarle una resta pues entonces no verdad no se va a poder cuando se encuentran texto con números dentro de una misma celda pero si lo podemos hacer verdad algo que vamos a comenzar a ver ya en las próximas clases es acerca de lo que él estaba hablando del formato de la celda esto se trabaja en esta parte de la ventana verdad por lo el formato de la celda de manera predeterminada mire es general pero eso no significa que todos los datos que nosotros introducimos se van a quedar con ese formato verdad por ejemplo si este 20 no queremos que sea un 20 así solo el número venimos y le aplicamos el formato por ejemplo de moneda verdad ya está acá establecida que la moneda va a ser de dólar y no solo tenemos ese signo aquí tenemos muchísimos más verdad aunque se se trata de dejar establecido que el signo de dólar va a ser como el predeterminado pero si usted trabaja otro tipo como euro pues igual aquí tiene que seleccionarlo verdad no es correcto en excel estar ingresando nosotros el signo de de dólar verdad y posteriormente estar introduciendo la cantidad no no es lo mismo pierde su tiempo verdad en estarlo haciendo y este pues es algo que usted ya lo puede hacer de manera rápida verdad nos vamos desplazando y una vez que ya tenemos todos los datos entonces venimos y le aplicamos lo que es el formato de número de contabilidad es diferente la alineación de los signos si cuántos decimales usted quiere que tengan estas cantidades usted lo decide acá mire este es para aumentar los decimales y este es para disminuirlos no quiere decimales quiere cantidades exactas entonces le quita los decimales verdad este 10 por ejemplo quiere que sea un porcentaje pues entonces acá está el signo de porcentaje y a medida que usted vaya aplicando este formato cuando usted seleccione o active una celda le va a indicar formato general formato de porcentaje formato personalizada que es el formato de contabilidad o formato de moneda ya vamos a tener un poquito ya a medida que vayamos avanzando en el curso vamos a ir trabajando con todos estos formatos creo que para el día miércoles tenemos todo esto porque esto es un poquito más extenso verdad ir aplicando todos los formatos formato de porcentaje formato de de las fechas verdad tal y como él lo mostraba por ejemplo ahora que es 3 del 7 del 23 verdad aquí ya no es un formato general de esa celda sino que es un formato de fecha una fecha corta pero si usted quiere de repente una fecha larga no vamos a perder el tiempo escribiendo lunes 3 de julio sino que únicamente cambiamos al formato de la fecha verdad para que sea una fecha corta ahora si ya estableció una fecha larga y cambia una fecha corta pues entonces le queda más el ancho de la columna verdad lo venimos a reducir y ahí pues arreglamos ya eso despacio bueno terminamos llegamos a las 10 de la noche gracias a dios hemos podido desarrollar esta clase con normalidad verdad se los digo porque pues estamos en días a veces muy lluviosos y a veces hay cortes de energía fallas con el internet pero en esta hora pues gracias a dios todo se desarrolló con normalidad esperemos que los demás participantes el día de mañana puedan conectarse verdad que no tengan ningún inconveniente que resuelvan lo que les ha sucedido este día con el enlace o con el acceso a la plata con su su programa verdad para que el día de mañana puedan estar conectados no sé si hay preguntas dudas que comentemos como aquí termino no hay problema que nos alarguemos un poquito de las 10 verdad aquí si no hay problemas porque no ya no voy a otra clase ya con ustedes termino los cursos de este día verdad los horarios entonces no no tengo inconvenientes pero si no pues todo está bien todo está excelente nos conectamos de nuevo el día de mañana todo está claro dice Roxana muy bien Roxana gracias los demás todo claro como el agua todo bien pero muchas gracias licenciada todo muy bien muy bien muchísimas gracias entonces todo bien nos conectamos de nuevo dice va quedando claro muy bien excelente recomendarles antes de que nos vayamos último minuto recomendarles que descarguen las plantillas y que las vayan guardando por si en algún momento se las solicitan yo no se las voy a solicitar pero puede que personal de inglés corporativo en algún momento se las pidan y entonces usted ya las tiene descargadas las tiene trabajadas por sencillo que sea lo que hagamos los primeros días pues usted guarde la verdad porque ya han habido participantes que me dicen miren nos pidieron el trabajo que estamos realizando y yo no tenía nada y eso es allá por la tercera semana entonces para evitarse verdad tener que correr con todo eso mejor le recomiendo que la descargue y la vaya guardando ahí con el tema de ese día y si más adelante pues se lo piden usted lo comparte verdad lo envía usted ya tiene todo trabajado feliz noche para todos que tengan un excelente descanso y nos conectamos el día de mañana gracias muchas gracias gracias feliz noche gracias igualmente para todos